Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Muchas gracias por verme o irme ahí donde estéis, en vuestro sitio. Mirad, este vídeo lo estoy grabando en exclusiva para mi lista privada. Lo publicaré en Facebook, en los grupos, para que vean qué tipo de materiales está recibiendo la lista privada, pero esto es estrictamente para la lista privada. Mirad, voy a daros uno de los trucos que yo uso para aumentar el click-throw rate con mis anuncios en Facebook. ¿Veis? Nosotros cuando vamos a... para eso voy a usar el Audit Insight, ¿veis? Es el Audit Insight de toda la vida. Nosotros aquí podemos hacer una serie de cosas. La mayor parte de la gente lo que hace es ir a los demográficos, en todo caso a los page lines y la ubicación, por ejemplo. ¿Veis? Pero yo tengo un truquillo de algo que muy poca gente usa, que es la actividad. Os pido una disculpa porque mi vecino está haciendo obras en su casa y se escucharán ruidos. Espero que no se escuchen mucho, pero se escucharán ruidos porque están haciendo obras en la casa vecina. Bueno, sigo. Aquí la gente lo que hace básicamente es mirar las demografías para ver hacia qué tipo de público se van a dirigir. ¿Vale? Sin embargo, yo uso también esto que es la actividad y que muy poquita gente usa. Y dentro de la actividad lo que yo uso es Ads Clicked. Si la gente está haciendo o no, click en la parte de los anuncios. Si la gente hace click en los anuncios, quiere decir que es un público bueno para hacer promoción. Si no, pues a lo mejor no es tan bueno. ¿Cómo funciona? ¿Qué hago yo? Bueno, pues primero elijo una ubicación. Puedes poner un país, el que queráis. Vamos a poner, por ejemplo, Colombia. Se me ocurre así sin más. Podéis poner el que sea. Y veis cómo aquí va cambiando 250, 300 millones. Y mirad, Ads Clicked, nueve. Solo nueve personas han hecho clics en anuncios de Facebook en su muro. Pero vamos a arreglar eso. Vamos a poner que queremos gente de 25 a, vamos a suponer, 55 años. Para empezar a trabajar, es para empezar a trabajar. ¿Veis? Ya ha subido. Ya son 10 los que han hecho clics en los anuncios. Es la media de número de Ads Clickados en la audiencia. La audiencia hace un promedio de nueve veces click, digo, de diez veces click en anuncios con poca gente. Nueve personas, diez clics en promedio. Es decir, hacen bastantes buenos promedios de clicks. ¿Vale? Si además le meto intereses, vamos a poner fútbol. Fútbol. América. Vamos a poner el fútbol club Barcelona. Mirad, 20 clics. 20 clics en anuncios de las personas. Es decir, esto va aumentando conforme voy poniendo yo aquí mis intereses. Entonces, si nos vamos a la demografía, aquí simplemente nos dice que la mayoría son hombres y mujeres. La mayoría hombres, desde luego, porque estamos hablando del fútbol club Barcelona. Pocas mujeres, estas edades, porque son las que hemos elegido. Las páginas que les han gustado, las páginas relevantes, son estas. La ubicación. Y yo, insisto, sigo con la actividad. ¿Veis? 20. ¿Qué pasa si yo pongo solo mujeres? 18. Ha bajado la actividad. Si pongo solo hombres, 24. Quiere decir que a mí me conviene más hacer un anuncio dirigido a la gente que le gusta el fútbol club Barcelona en Colombia entre 25 y 55 años y que sean mujeres. No hombres. Los hombres no dan clic en los anuncios. Mujeres sí que le dan clic. ¿Qué puedo hacer yo con esta información? Bueno, puedo vender tazas, camisetas, hacer promociones para ganar una camiseta y vender cosas de CPA. En fin, hacer diferentes tipos de cosas. ¿Vale? Y así vamos a ir moviendo aquí. Por ejemplo, ya no las quiero a 55, sino a 45. Aquí sigue con 24. Y en los hombres ha subido a 18. ¿Veis? Vamos a suponer que el interés ya no quiero este. Si no quiero un interés en... Vamos a poner algún tipo de películas. Películas de acción. Ahí está. En películas de acción los hombres hacen 25 veces clics en los anuncios más que el promedio de personas. Y en las mujeres, 26. Hacen un poquito más. ¿Veis? Les dan like. Dan like a los posts. Comparten. Y... Hacen promoción. Comentan. ¿Ves? Estos datos los tenéis que hacer porque así aumentáis el CTR de vuestros anuncios. Por ejemplo, hombres. Vamos a esperar a que cambie. Ahí está. Lo mismo. Y además, con el dispositivo Android. Mucho más que con... Con desktop. ¿Veis? Y así lo vais haciendo. Vamos a suponer que ya no quiero hasta 45. Si no, ahora quiero jóvenes de 18. Vamos a ver cómo cambia esto. 23 ha bajado. A 45. Como son películas de acción. Pues vamos a ponerlo hasta los 35, por ejemplo. Por ejemplo, 22, hombres y mujeres 23. ¿Veis? Y esto a mí me sirve para hacer mejor mis... 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 Eh... Anuncios para tarjetizarlos mejor. No me quedo únicamente con la demografía. Porque la demografía sí que me dice cosas. Pero me dice más en saber si realmente van a hacer clic o no. Si van a darle clic a mi post o no. Si lo van a compartir o no. Si lo van a comentar o no. ¿Veis? Vamos a quitar películas de acción. Y vamos a poner el clásico de dietas. El diet. Mirad. Mujeres. Sube a 31. Una barbaridad. Hombres. 30. ¿Qué quiero decir? Que aquí ya los hombres empiezan a cuidar. Antes era un nicho eminentemente femenino. Pero ojo con la edad. Vamos a poner que la edad sea de 25 a 40 años. 32. Hombres. Mujeres. 31. Aquí ya van siendo superioridad de hombres que les gustan las dietas sanas. Ojo, dieta sana, eh. No significa cuidar peso. Vamos a poner por ejemplo bodybuilding. Body... Bodybuilding. Sube a 32 en chicas. Y baja a 28 en chicos. ¿Veis? Aquí podéis hacer un montón de cosas. Podéis quitar Colombia. Podéis poner por ejemplo Ecuador. Y aquí los hombres de este rango de edades que les gusta el bodybuilding y la dieta sana. 36 veces hacen clic en los anuncios de Facebook. Y las chicas... 42. Hacen bastante más. Aquí todavía es más femenino que masculino el mercado. ¿Veis? También hacen post likes. Vienen desde Android muchísimo. Pero mirad. Ahí está aumentando el iPhone. También se podría tratar con iPhone. Cero en desktop. ¿Veis? Eso está bien. Hombres. 36. Android. Y todos... Esto va a bajar ahora porque se hace la media. 39. ¿Veis? Y de esta manera vosotros podéis encontrar audiencias distintas a las que todo el mundo hace. En la demografía de... Ah, sí, mujeres de tal a tal. Que les gusten las páginas. Esta, esta, esta y esta. Sino que vais un poco más amplio. Que les guste el bodybuilding. Y que les gusten las dietas sanas. Por ejemplo. ¿Veis? Ya podéis hacer... Miren, por ejemplo, que les guste el Hamptown Gym. Que es muchísimo más adecuado que si yo quito la lista de actividades. Lo que es la actividad. Bueno, pues espero que os haya gustado el video. Utilizar esta parte que a mí me gusta mucho. Sobre todo, haz clic. Porque no es lo mismo mandar un anuncio a la gente que realmente no sabemos. Mirar aquí 10. Que es muy abierto. De 25 a 40 años en todo Ecuador. Para todos. Solo 10. No sabemos realmente a qué estamos apuntando. Pero si empezamos a poner un poquito aquí los intereses. Y vemos si conviene o no trabajar eso. Porque le hacen clic a los anuncios o no. Bueno, pues tenemos más oportunidades. De llegar a nuestro público. Y de generar más ingresos con nuestros anuncios. Y sobre todo de bajar el clic. Profit. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!